El titular del Ministerio de Obras Públicas aseguró que la construcción del nuevo paso a desnivel de la carretera al Puerto de la Libertad permitirá que el tráfico que circula por esta arteria disminuya considerablemente, lo que evitará el congestionamiento en la zona de la ciudad del puerto, sobre todo los fines de semana y durante los periodos vacacionales, por ser una zona altamente turística. Ahora le explicaremos por etapas cómo funcionará el mismo. Por ejemplo, para las personas que quieran visitar el puerto y zonas comerciales aledañas, ¿por dónde circularán? Abajo del paso a desnivel lo que habrá es un anillo que permitirá que si un ciudadano al contrario desea ir a la ciudad-Puerto de la Libertad, entonces tomará una rampa y bajará al anillo para poder tomar la carretera actual hacia el Puerto de la Libertad. Otra función de este nuevo bypass es evitar que los camiones de carga que circulan desde la zona costera de Occidente a Oriente o viceversa no atraviesen la ciudad del puerto para evitar el incremento de la congestión vehicular, sino que tomen el paso a desnivel. Toda la carga se va a desviar por el tramo actual, cerca de dos kilómetros de la carretera hacia San Salvador, llegarán al paso a desnivel y ahí en el anillo se incorporarán hacia el anillo periférico, o sea, el bypass, y así llegarán en cuatro minutos y medio hacia Conchalío. Si bien es cierto que el tramo que ahorrarán los transportistas será de un kilómetro aproximadamente, Ayala dijo lo que vale es la disminución en tiempo que también se convierte en ahorro de combustible para este sector. A ningún vehículo de carga le interesará pasar por la ciudad puerto, donde van a tener un kilómetro menos, pero van a tener 40 minutos encendido su motor, eso es más caro para ellos por el consumo de combustible. Según cifras del Ministerio de Obras Públicas, por esta zona circulan de lunes a viernes más de 20 mil vehículos al día, mientras que los fines de semana este dato se triplica. Para El Noticiero, Alejandra Hernández. Gracias.